Era el año 2017 y la vida tanto del país como la vida de ellos transcurría de una manera normal. En la cita de ese año, Jesús y Carla habían logrado comprarse una estatuilla de yeso, que era una pareja de novios, porque el mayor deseo que ellos tenían era casarse. 12 años a las citas, 12 años de relación. Exacto, ambos ya tenían 12 años de relación, se habían conocido de muy jóvenes y ya habían logrado incluso convivir ambos, ya vivían en un cuarto en la casa de la familia de Jesús. La historia de ambos resulta muy peculiar, como ambos se conocieron. Ambos eran huérfanos de padre. Increíblemente, el padre de ambos, es decir, el padre de Carla y el padre de Jesús, ambos fallecieron en el año 2003. Carla provenía del oriente boliviano. Su padre falleció en un accidente. Es así que ellos, toda la familia, su madre, sus hermanas, buscan un nuevo horizonte y se trasladan hacia la ciudad de La Paz. Su madre, al llegar acá, cae enferma. Y es ahí que Carla, como hija mayor, empieza a buscar diferentes trabajos para poder ser el sostén económico de su familia. Un rol que ella nunca dejó, por más que su madre ya se encontraba bien de salud. Ella era reconocida por sus hermanas, incluso como su madre, por un pilar fundamental. Ella estudió contaduría pública en un instituto. Al momento que pasaron todos estos hechos, ella trabajaba en una institución financiera y proveía de material escolar, consejos, apoyo moral a toda su familia. Ese es el papel del papá ausente. Básicamente. Por otro lado, Jesús, que también perdió a su padre debido a una enfermedad que se llegó a complicar, siendo el tercero, el cuarto hermano, después de tres mujeres, pero el primer varón, por así decirlo, llegó también a asumir el rol de padre de familia. Él ayudaba a su mamá, pues, bordando diferentes mandiles, y llegaba a ser también como el jefe de familia. Los caminos de ambos se unen en una pequeña fiesta. Ambos se conocieron, hicieron el clic inmediato porque compartían no solamente el mismo humor y los mismos valores, sino también ese sentido de responsabilidad y de cuidado. Por otro lado, nos trasladamos a otro punto de la ciudad de La Paz y encontramos a la familia León. Una familia, que en su momento fueron catorce hermanos, quedaron en vida nueve. ¿Catorce hermanos? Todos ellos tenían una reputación en el barrio en el cual ellos vivían. De hecho, sembraban el miedo entre vecinos, porque veían que en su domicilio había farras, por así decirlo, de muchos días. Estas fiestas llegaban a su fin, pues, golpeándose un hermano con otro hermano, golpeándose los unos a los otros con masos, con fierros y con cosas así. Entonces, esto era normal para ellos. Para los vecinos, llegando a perseguirse, llegando a insultarse, tanto así, pues, que a muchos de los vecinos no les convencía ni siquiera hablar un poquito con ellos. Llegamos al día 31 de diciembre del 2017. Carla y Jesús habían decidido pasar las vísperas de Año Nuevo, cada quien con su respectiva familia. Es más, existen, bueno, hoy en día ya no existen, pero en su momento ustedes podían ver en sus perfiles de redes sociales fotografías de esa misma noche recibiendo este nuevo año. Ambos los recibieron con mucha alegría. 2018 iba a ser el año en el que Jesús pudiera graduarse de la universidad. Él estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Y es más, durante la cena de Año Nuevo, él agarró una copa y le dijo a su mamá, mamá, mi meta este año, bueno, mis metas son dos. Uno, acabar la universidad y casarme con Carla. Por su lado, Carla también recibía el Año Nuevo de esa manera. Cada quien con su familia, posteriormente Jesús iba a recoger a Carla de su domicilio y ambos ya tenían un plan que era pasar Año Nuevo, el primero de enero del 2018, juntos con algunos amigos. Por su lado, la familia León se encontraba en su domicilio. Estaban también pasando Año Nuevo en familia, básicamente. Y es ahí cuando después de la medianoche, ellos se agrupan, los hermanos, cada quien con su respectiva pareja, y empiezan a decir, salgamos, sí, salgamos. Salen esa noche Micaela con su respectiva pareja, sale también Israel con su respectiva pareja, y también tenía que salir Elliot con su respectiva pareja. Sin embargo, su pareja estaba en estado de gestación, no le alcanzó el tiempo necesario para alistarse de manera inmediata, y se dirigieron cinco personas a la discoteca Planta Baja. Esa misma noche, esta discoteca ubicada en la calle Figueroa, prácticamente en el centro de La Paz. Muy cerquita al Mercado Lanzas, si no me equivoco, ¿no? Sin duda alguna, en la parte trasera. Es así que después de medianoche, Jesús se encuentra con un par de amigos, ¿ya? Esta pareja de amigos le dicen, pues, vamos todos juntos a recoger a Carla. Pasan al domicilio de Carla, la recogen, y ambos van bajando al centro de la ciudad, es decir, las dos parejas. Cuando llegan al obelisco, empiezan a preguntarse mutuamente qué es lo que iba a hacer cada uno. La pareja que los acompañaba les decía que ellos ya tenían entradas para asistir a determinada fiesta, a determinado lugar, y esta pareja de amigos le dicen, vamos, acompáñennos. Jesús y Carla les dicen que no iban a poder porque amigos de una agrupación musical del grupo Buena Onda los habían invitado a su tocada en la discoteca Planta Baja. Además, ellos les comentaron que el cover estaba mucho más económico, que estaba como que a 40 bolivianos. Entonces, ellos iban a asistir a ese lugar. En pleno obelisco de la ciudad de La Paz, estas dos parejas se van, cada cual por su lado, y sin saberlo, al ingresar a la discoteca Planta Baja, una discoteca que había sido clausurada e intervenida ya siete veces, y ya, sin saberlo, ellos al ingresar a estas instalaciones empiezan con un conteo regresivo. No iban a volver a sus casas, no iban a volver a ser vistos por sus familiares ni por su gente querida, y es que en este punto es donde se unen las historias de la familia León y de la pareja Jesús Cañizaire y Carla Bellot. Empecemos a decir que la calle Figueroa es un lugar en el que existen muchos negocios de entretenimiento que no están regulados por la ley. Pareciera difícil de concebirlo, ya que se encuentra en pleno centro paseño. Sin embargo, Planta Baja era uno de estos lugares. Ya había sido intervenido en siete oportunidades, ya tenían la clausura definitiva. Es bueno decir también que hoy en día la discoteca Planta Baja ya no existe, y que la administración de este edificio está con la decisión firme de no volver a alquilar este local a ningún tipo de negocio que se parezca al de Planta Baja. Sin embargo, comenzamos y retomamos la historia. En la madrugada del primero de enero del 2018, Jesús y Carla estaban festejando Año Nuevo como lo haría cualquier pareja. Y también fueron a visitar a los amigos del grupo musical. Exactamente. Bailaron, bebieron, estaban pasando un buen momento. Es más, ¿no? Mandaron a sus familiares fotografías de WhatsApp, mandaron algunos mensajes de voz. La familia de Carla se comunica con ella y ella les dice a eso de las cinco de la mañana que estarían un par de horas más hasta que sus amigos del grupo terminaran de tocar y que ella pensaba que a las siete, siete y media ellos ya estarían de retorno a casa. La familia de Carla durmió tranquila porque ambos tenían la reputación de cumplir su palabra, de ser muy responsables, de ser muy cuidadosos. Fueron las siete de la mañana y no llegaba. Ni Jesús a su casa, ni Carla a la suya. Empezaron a llamar los familiares a los celulares de cada uno de ellos y estos equipos se encontraban apagados. Ambas familias, como sabían que eran muy cercanas, pensaron, seguramente están en la casa de uno y seguramente están en la casa de otro. Pero no tenían noticias y tener los celulares apagados lo único que hacía era generar más nerviosismo. Fueron pasando las horas, se enteraron que realmente no llegaron a dormir a ningún lado. Muchos pensaron que tal vez se escaparon, pero ¿por qué? Una pareja de 12 años que tenía planes de casarse y que sus familias estaban muy de acuerdo en la relación, ¿por qué tendrían que escaparse? Y más aún, ¿por qué tendrían que hacerlo sin decirle absolutamente nada a nadie? Comenzaron las investigaciones, pensaron que tal vez se encontraban en la discoteca, fueron a la discoteca, trataron de hablar con las personas que encontraron en este recinto, sin embargo, a las personas que encontraron, les decían que a las 7 de la mañana la discoteca ya había cerrado por completo y que el único personal que se encontraba en ese punto era el personal de limpieza, que no había absolutamente nadie más. ¿No habían cámaras de seguridad? Lastimosamente no, al ser una discoteca clandestina, esta no cumplía con ningún requisito de seguridad. Habían cámaras, pero eran cámaras falsas, cámaras que no grababan nada y era básicamente un adorno. Hablaron con el administrador, en cierto punto el administrador les dijo que Jesús y Carla habían salido por voluntad propia, él mismo los había despachado en un taxi, entonces que él no sabía absolutamente nada. La familia de manera paciente fue esperando hasta el día lunes, porque asumieron que ambos, al menos Carla, al tener ya un trabajo, se iba a presentar en su domicilio e iba a cumplir como siempre en su fuente laboral. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. La familia estaba completamente desesperada, tuvieron que recurrir a los medios de comunicación para decir que esta pareja no había, no había por ningún lado, era como si la tierra se los hubiera tragado. Hasta ese punto ellos no sabían de que habían cruzado el camino con la familia León. Para nada. Los medios de comunicación empiezan a hacer eco de esto, por lo tanto la policía también empiezan a hacer las investigaciones correspondientes y se empiezan a hacer los requerimientos legales para saber qué es lo que había pasado. Los requerimientos eran importantes porque como no había ninguna pista, tenían que ver por dónde se habían ido, ¿no? ¿Cuál era ese trayecto recorrido que absolutamente nadie conocía? Hicieron dos requerimientos en particular. Uno, a la entidad financiera, donde ambos tenían sus cuentas para saber si es que alguien había logrado sacar dinero de algún cajero, podían geolocalizar el cajero o saber por dónde se habían ido. Y la segunda, la empresa telefónica, ¿qué tenía la línea de ambos? Los operarios de la empresa telefónica le recomendaron a los familiares que no dejaran de llamar. Los celulares estaban apagados, efectivamente, no tenían cómo localizar la llamada. Pero si ellos intentaban desesperadamente, en algún punto alguien tal vez iba a encender ese celular y ahí sí las torres iban a poder localizar el punto y tener un punto de inicio para comenzar las investigaciones. Pasaron los días, miles de intentos de llamadas que jamás fueron fructíferas, respondidas. Pero un día, a las nueve de la noche, la hermana de Carla logra ingresar la llamada. La llamada no fue contestada. Pero ya sonó. Pero ya sonó. Es a partir de ese punto donde la policía realiza una investigación que iba a demorar 19 días, pero que iba a desentrañar un montón, un montón de cosas sumamente turbias. Cosas a las que hoy en día no vamos a entrar a detalle debido a que la policía tampoco quiso hacer pública muchas porque no le conviene a la policía que los criminales conozcan sus métodos de investigación. Pero básicamente se desarticuló una red de venta de artículos robados y muchas otras cosas más. Entre todas estas cosas, se empezaron a hacer rastrillajes en distintas zonas de la ciudad de La Paz. Muchísimos rastrillajes. Muchos sin tener ningún fruto de las investigaciones. Uno de estos rastrillajes los lleva al nombre de Israel León, que en ese tiempo nadie sabía quién era. Sin embargo, una vez que tuvieron la figura de Israel León, se dan cuenta que él, al igual que sus hermanos y sus respectivas parejas, estuvieron en el mismo lugar que Jesús y Carla, es decir, en la discoteca Planta Baja. Agarran a Israel, agarran a su pareja, e Israel da cuenta de todo lo que había sucedido desde que dejaron la discoteca Planta Baja hasta la última hora de vida de Jesús y Carla. Fue Israel quien dijo a la policía que habían dejado él y sus hermanos los cuerpos de Jesús y Carla 150 metros dentro del embobedado del río Orcojahuira. Israel incrimina a su pareja, incrimina a sus hermanos y a sus respectivas parejas. Israel ya estaba preso. Faltaban Micaela, faltaban Elliot y sus respectivas parejas. En este proceso, quiero adelantarles que fueron más de 20 personas las que estaban en investigación de la policía, bajo lupa, por así decirlo. A Micaela se la logra aprender de manera relativamente rápida, a su pareja también, pero faltaba Elliot. Tanto Israel como Micaela declararon a Elliot como el principal autor, tanto intelectual como material, de las muertes de Jesús y Carla. Pero Elliot tampoco aparecía por ningún lugar. En ese tiempo, nadie sabía que la última vez que Elliot vio a su madre fue el 2 de enero. En esa oportunidad, Elliot le habría dicho a su mamá que él ya tenía planes de trabajar en Brasil, en la industria textilera. Elliot habría agarrado a Priscila, que era su pareja, que estaba en estado de gestación, y la habría conducido junto a él hasta Sao Paulo. Dejaron en carretera. Exactamente. Cuando llegan a Sao Paulo, en la terminal, Elliot agarra a Priscila y le dice, espérame acá, iré a comprar unos refrescos. Elliot se va a comprar los refrescos y jamás regresa. Priscila, al encontrarse en proceso de gestación y sola en una ciudad que desconocía, lo primero que atina es ir al consulado y pedir ser repatriada. Una vez que ella regresa a territorio nacional, la policía la encuentra y... Pero estaba también en la mira, ¿no? Exactamente. Y la arresta de manera preventiva, ya que si bien en las investigaciones se determinó que ella no tuvo nada que ver, al momento de acompañar a Elliot, pues ya se vuelve, pues alguien que está incriminada, de manera directa o indirecta, una cómplice. En estos días de la investigación van saliendo muchísimos datos, y es que la cantidad de información que existe de este suceso es realmente amplia. Nosotros hemos tenido que realizar un trabajo para enfocarnos en los detalles que realmente importan. En estos días de investigación aparece Micaela, Priscila y la mamá de los hermanos León. Priscila aparece ante las cámaras pidiendo, por favor, entre medio de lágrimas, en medio de una tristeza increíble, pidiéndole a Elliot que pudiera entregarse a la policía, que esto ya la estaba afectando demasiado. Claro, estando en gestación. Claro, pero no solamente a ella, sino a su familia. Le decía que él estaba haciendo sufrir a su madre y muchas cosas más. Micaela también aparece ante los medios de comunicación para pedir disculpas a su madre, a su padre, por haber denigrado completamente a su familia, y también para pedir disculpas a la familia de Jesús y a la familia de Carla. Aparece también la mamá de los hermanos León, que fue incriminada, y es que ella tenía un puesto de venta en la zona de Villa Fátima. Ella, muy claramente, entre que se desmayaba, entre que le faltaba el aire, entre las lágrimas que llegaron en su momento a eclipsar su rostro, dice, ellos, básicamente los desconoce como hijos. Les dice, que ellos hagan lo que tengan que hacer, si han hecho, que paguen, pero a mí, que me dejen tranquila. Duro, muy duro. Según lo que cuenta Elliot, él estaba ya, inserto, como que en la comunidad boliviana de Sao Paulo, y es la dueña de la habitación donde él se estaba alojando, la que le da a conocer todos estos sucesos. Elliot se había rapado la cabeza para que nadie lo pudiera reconocer. Para despistarlos, digamos. Exactamente. Pero al darse cuenta y al ver todas estas imágenes, según él, decidió entregarse también a la policía de Brasil para que estos lo condujeran al consulado boliviano y que también lo repatriaran. Según declaraciones del Ministerio de Gobierno, pues esto no sucedió tan así, y fue más que todo una captura que fue coordinada entre ambos países, pero finalmente llegamos al mismo punto. Elliot regresa acá, a Bolivia. A partir de este punto, teniendo a todos los hermanos León en la ciudad de La Paz, se empiezan a hacer los careos necesarios, ya que Israel decía que era Elliot, Elliot empieza a decir que era Israel, y así se iban incriminando el uno al otro, y también se inicia el proceso de la reconstrucción de los hechos para saber exactamente qué es lo que había sucedido esa noche. Las investigaciones dan cuenta de lo siguiente. A las dos de la mañana, Jesús y Carla habrían llegado a la discoteca Planta Baja, ¿no? y durante la noche, pues existió baile, existió bebida, ellos compartieron con sus amigos del grupo Buena Onda, y estaban... Publicaron las fotos también. Publicaron las fotografías y todo lo que sabemos. A eso de las seis de la mañana, según cuentan testigos, la discoteca estaba sumamente llena. Es ahí que Jesús y Carla no lograron encontrar mesa, pero vieron que los hermanos León tenían una mesa bastante grande. Jesús se acerca a ellos, les pide compartir mesa, ellos aceptan. Un detalle importante de esto es que los hermanos de Elliot testificaron que Elliot durante la noche ya había visto a Carla y había tenido un deseo como que muy profundo hacia ella, ¿ya? Pero bueno, Jesús y Carla no sabían esto. Esto fue realmente algo muy fortuito, desgraciadamente fortuito. Pero a las seis de la mañana es que ellos comienzan a compartir. A las siete de la mañana, los amigos del grupo Buena Onda salen discoteca, una amiga de Carla también deja la discoteca, y es acá cuando Israel les dice, vamos a continuar a mi casa, según lo que dice el cuaderno de investigación. Jesús y Carla aceptan. Y a eso de las nueve de la mañana, ya con cámaras de seguridad que finalmente fueron encontradas de otros negocios y de otros lugares aledaños, se los ve a todos ellos subir a un taxi blanco. Según testimonio de los incriminados, antes de dirigirse a la casa de Israel, ellos van con dirección a la avenida Manco Capac y pues compran más bebidas alcohólicas. A eso de las diez de la mañana ya se encontraban en el domicilio de Israel y empiezan a beber, empiezan a tomar. Es ahí cuando sigue la fiesta, sigue el baile, y a eso de las once ocurre lo siguiente. Israel ya se encontraba durmiendo, al igual que Carla. Según lo que aseguran, Jesús seguía sirviendo bebidas. Es ahí cuando Elliot busca una excusa para empezar con los golpes. Jesús le sirve un trago a Elliot, Elliot agarra el vaso y se lo echa encima. Le dice, bah, tú no sabes servir. En eso Jesús se percata que él ya no está con su teléfono móvil. Entonces se abalanza hacia Elliot y empieza a buscar en sus bolsillos porque él estaba seguro que él se lo había robado. En medio de esta trifulca se despierta Israel. Elliot e Israel comienzan a golpear a Jesús. Lo golpean de manera tan fuerte, ya incluido la pareja de Micaela también, que Jesús no tiene más remedio que sacar la tarjeta de su cuenta y decirles, tomen, dejen de golpearme, por favor, y vayan a sacar todo el dinero que yo tengo en mi cuenta, pero déjenme tranquilo. Micaela junto a la pareja de Israel anotan el PIN y salen de la casa para dirigirse al cajero de esa institución financiera. Tratan de sacar el dinero, pero se dan cuenta que el PIN que dio Jesús era incorrecto. Prácticamente inconsciente Jesús, que se había quedado en la casa, lo agarran los hermanos y lo llevan a un cuarto contiguo y lo dejan ahí prácticamente inconsciente. Ese es el momento que ellos aprovechan para vejar sexualmente a Carla. La vejan múltiples veces. Elliot es el primero. Todo esto está demostrado con los informes. Pruebas médicas, todo. Exactamente. Y la agarran, ella también ya muy lastimada, y la colocan en el mismo cuarto que Jesús. Estando en esta misma habitación... Aún Jesús estaba inconsciente. Inconsciente. Estando en esta situación, Carla vuelve a ser sometida a vejámenes sexuales y es ahí cuando Jesús despierta y trata de defender a su pareja. Vuelven los golpes. Es bueno recalcar que los hermanos León tenían como oficio el ser albañiles. Es decir, que ellos tenían estos martillos de albañil. Como combos, digamos. Un combo, exactamente. Simplemente agarran uno de esos y le dan un golpe certero que mata instantáneamente a Jesús. En la cabeza. En la cabeza. Jesús ya estaba muerto en ese punto. Qué trágico. Carla seguía con vida, pero prácticamente agonizante. Las vejaciones siguieron en el transcurso del día. Entró en coma, digamos. Básicamente. Resulta que Carla en algún punto retoma la conciencia, ve a Jesús y trata de escapar. Trata de lanzarse por la ventana. Los hermanos León la ven, la empujan hacia adentro y en esto Carla se golpea la cabeza en el piso y queda prácticamente inconsciente. Los hermanos León aseguran que ellos pensaban que ella estaba muerta. Sin embargo, solamente Jesús estaba muerto. Exactamente. Esperan, pasan las horas, piden a Micaela y a las otras mujeres que habitaban la casa que limpien todo porque era una escena macabra. Se dieron el tiempo incluso de cambiar la alfombra, comprar una nueva alfombra, cambiarla. Posteriormente, entre todos ellos, agarran los cadáveres. El de Jesús ya tenía la rigidez propia de los cuerpos que fallecen. Uno de los hermanos se sienta sobre Jesús para hacer que quepa en el saquillo donde posteriormente fue botado. Carla, según lo que comentan, fue más fácil transportarla. Esperaron a que pasen las horas, a que todo estuviera completamente oscuro y todos los hermanos con sus overoles para hacer creer por si los veían que estaban botando. Una obra, digamos, estamos trabajando, llevando escombros. Exacto. Van botando los saquillos porque la calle tiene una pendiente muy fuerte. Los van botando hasta llegar a orillas del embovedado. Agarran los saquillos y todos entran 150 metros para dejar ahí los cuerpos tanto de Jesús como de Carla. O sea, no estaba expuesto, no estaba expuesto. Básicamente los dejaron para que el agua, porque son épocas de lluvia, para que el agua hiciera el trabajo de desaparecer los cuerpos. Es un relato difícil de sobrellevar y de digerir también. Sin duda alguna. Todo lo que te estoy comentando es lo que salió a la luz después de 19 días en los que se hizo la búsqueda y después de un proceso de más de 20 meses porque finalmente se llega a un juicio, finalmente se llega a una sentencia. La sociedad y todo lo que te estoy comentando exigía que a los hermanos León y a sus parejas que eran cómplices se les dieran los 30 años que es la pena máxima. Prácticamente todos ellos llegan a tener 30 años privados de libertad. pero nunca deja de ser doloroso. Como te digo todo esto si es que los planes de los hermanos León se consumaban Jesús y Carla tal vez hoy en día seguirían simplemente como un cartel de desaparecidos. ¿Qué es lo que marcó la diferencia en este caso? El celular. Exactamente que la familia de Jesús no dejó de insistir ni un solo día ni un solo momento. Si es que eso no sucedía pues tal vez nada de esto se sabría como tal y los hermanos León que ya tenían muchos de ellos antecedentes de robo y otro tipo de cosas estarían todavía libres en las calles de nuestra ciudad. Y hay un dato igual muy interesante querida Silvia que encontraron ya más adelante los lentes de Jesús en el domicilio de la familia León. Exactamente lo mismo que en el en el cuerpo de Carla fue fácilmente identificable debido a que también tenía su cédula de identidad. Son detalles es un relato difícil no he querido ahondar en muchísimos detalles pero es importante resaltar que una vez que la familia de Jesús y Carla tuvieron los cuerpos de sus seres queridos si pudieron hacerle honor al gran deseo que ellos tenían. Unirse. Exactamente. Antes de llevarlos a darles la cristiana sepultura las familias hicieron una ceremonia de matrimonio para Jesús y para Carla. Una ceremonia póstuma en homenaje a los que más deseaban como pareja en sus 12 años de relación. Exactamente. Este es el caso de Jesús y Carla Cañizaire un caso con el que lastimosamente se tuvo que comenzar el año 2018 y un caso que nos llama a la reflexión debido a que si ustedes analizan un poco la historia no estamos hablando de hechos que no se realicen por cada uno de nosotros en ocasiones especiales. Es un caso que ha marcado a la sociedad sin duda alguna cada que llega año nuevo queda digamos en el imaginario colectivo esta situación claro que no ha desaparecido la familia de Jesús y la familia de Carla piensan que ellos fueron dopados porque como te digo ninguno de ellos tenía la costumbre de irse con gente extraña sin embargo en esta oportunidad si lo hicieron existen muchos detalles que no han salido a la luz porque muchos muchas cosas si salieron y obviamente hace que el proceso sea mucho más doloroso como quien dice tal vez los pilorearon es muy posible sabes que es lo triste de esto de que a veces cuando pasa esa situación ni tú mismo recobras conciencia de todas las cosas que hiciste conscientemente en ese estado o sea de que ya no eres dueño de la familia hayas subido a un taxi digamos todos esos capítulos como que se te borran de la mente y digamos es como si despertaras y estás en un lugar que desconoces exacto como te digo son muchos detalles muy pequeños que no los vamos a dar a conocer ahora lo importante sin duda alguna ha sido la reconstrucción de los hechos una reconstrucción que ha llevado a sentenciar a los hermanos León y a sus respectivas parejas con 30 años de presidio en la cárcel de Chanchocor así que hoy en día se encuentran ahí bueno el final una ceremonia póstuma para la pareja es el deseo que ellos tenían una reflexión también para la sociedad pero tenemos aparte de este caso que conmocionó a toda la población boliviana más en el especial de realidad perdida Richard Choque el asesino serial y muchos más así que amigos está imperdible no se despeguen de pantallas porque enseguida continuamos con más de este especial de realidad perdida para más contenido síganos en Facebook y Youtube como QD Show Instagram QD barra baja show y en nuestro TikTok QD Show TV ¡Suscríbete al canal!